Este no es el comienzo de la Navidad, es una decepción para recordar una de las voces más bellas en la historia de la radio colombiana. Este es nuestro saludo de Navidad y Año Nuevo, y si esta música despierta en usted el espíritu de paz que lo inspiró, lo hemos logrado. Caracol, primera cadena radial colombiana. Y siempre lograba despertar ese espíritu de Navidad su voz.